La hermana Susy va a... Ahí está, y que iba a robar, y... Acá está la caravana de la alegría. La gente fuerte de la UPN. Acá también viene la Navidad. Saludito. ¿Cómo es la paradita? ¿Me da graciosa? ¡Ahí está, que está ver a la gente! ¡Modo aliento! ¡No se puede dar algo bueno, pero! ¡Mi papá le ha dicho la foto! ¿Qué está viendo? ¡No! ¡Van, venga, se puede que más alcanza! ¡No me deja, no! ¡No me deja! ¡No me deja! ¡No me deja, no! ¡No me deja, no! Una vez, en una véspera de Navidad, don Juan estaba sentado en su pepia y en su batería y leía en la Biblia la historia del nacimiento de Jesús. Juan apaga la vela y se dispone a dormir. De repente oí una voz. Juan va hasta la puerta, pero no ve a nadie. Juan, intenta dormirse nuevamente. Juan, mañana pasaré por tu puerta. Si tú me ves venir y me invitas, compraré tu casa y me quedaré contigo. Don Juan permaneció unos segundos espantado y se levantó en la mañana. Juan, tomó su desayuno y comenzó a trabajar en la zapatería con los pensamientos dirigidos a la presunción general a lo largo del día. A través de la puerta de su zapatería, don Juan observaba a los que pasaban por el camino. De repente, vio a aproximarse del pajarnero de las calles. Paró ante la vendana en su negocio y se frotaba las manos para calentarse un poco. Juan, deja de hacer una postura. Abre su puerta y le hace señas al verdadero para que entre. Mientras Juan lo presenté, pego una miradita por la puerta esperando a ver algo. Juan, a decirle gracias. Ayer tuve el sueño. Conoce que fue mi sueño, fue la verdad. Hacerle su labor de la vida de la sociedad. Y hoy se va a dar la felicidad. Porque es por eso que estoy bien. Pero ahora no ha hecho para la vida. El hombre escuchó aquellas palabras y sus ojos se llenaron de lágrimas. Después se levantó agradeciendo por la hospitalidad y se le pidió. Don Juan se sentó para continuar con su trabajo, pero siempre echado una miradita se fue. Una hora después, don Juan vio a una mujer muy mal vestida, como una pequeña criatura. Ella se detuvo en la puerta de don Juan para refugiarse del viento y frío que soplaba a la mañana temprano. El corazón del viejo zapatero se conmovió y rápidamente abrió su puerta. Acemany de la ciudad de don Juan. Desgrado. Trabajo. Trabajo. Tanque. Salud. Tanque. Trabajo. Finalmente. Trabajo. De la ciudad de don Juan. La mujer comió y bebió y le contó su historia. La mujer comió y le contó su historia. La mujer comió y le contó su historia. La mujer comió y le contó su historia. Un rato, Don Juan ve a una hermosa vendedora por su ventana. La mujer lleva una canasta con frutas. Ella puso el canasto en la vereda para desganzar un poco. De repente, un niño salió de la nada. Agarró una manzana y salió corriendo. La mujer reacciona rápidamente y lo tomó de un brazo y luego del otro. El niño comienza a gritar y la mujer la discrimina por las frutas moradas. Don Juan sale con reto y su batería mientras toda su cena continúa. La mujer dice que va a llevar a la policía. ¿Por qué agrega a la niña? ¿Es cierto eso, niña? Sí. Pide de mi chico, ¿no? Mi perdón se le da de un castigo. Ahora viene de llorar a la policía. El niño llorando pide perdón. Juan toma una de las frutas y se la da al niño. Yo se la pago. Señorita toma su canasta y se va. Pero el niño córrese a ella. Señorita, señora, yo. Muchas gracias. La mujer se conmovió y ambas se pusieron a caminar. El zapatero se quedó mirando a los dos cómo se iban conversando. Juan retornó a su lugar de trabajo y seguía mirando por la ventana hasta la nochecita. Muchas personas pasaron por el camino y muchos necesitados recibieron su hospitalidad. Con todo esto, el esperado huésped divino no apareció y comenzó a anochecer. Se prepara algo para comer. Saca la biblia, abre y comienza a leer. Pienso un poco y recuerda la visión que tuvo la noche anterior. Don Juan tuvo la impresión de notar un movimiento detrás de él. Como si alguien viniese a él, miró a su alrededor y vio en una esquina sombras que parecían figuras. Figuras de personas. El avanzador, la señora Consijo, la vendedora y el niño. Don Juan, don Juan, ¿usted me conoce? ¿Quién es usted? Yo mismo. Eme aquí soy yo. Aparece el avanzador sonriendo y desaparece. Eme aquí soy yo. Aparece la señora con su hijo guiando su mujer y desaparece. Eme aquí soy yo. Aparece la vendedora y el niño quien tiene una fruta en las manos. Ambas sonríen. Y desaparece. Don Juan sintió una gran alegría. Don Juan sintió otro y comenzó a leer la Biblia en el evangelio de Mateo 25, versículo 35 y versículo 36. Donde el Señor Jesús dice... Siguiendo este texto, Don Juan tenía la certeza de que el sueño no era un engaño. El Señor realmente había estado en su casa y él le había dado un hogar donde quedarse. Los personajes son Juan... Don 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 Juan... De la hermana Susy De la hermana Susy